Top 6. Ángel Aguilar revela que su hermano Leonardo la llama Doña Ángela por esta razón. Hola, les comento que la joven cantante Ángel Aguilar tiene un gran gusto por la moda y es una famosa que constantemente sorprende con sus looks. Sin embargo, para sorpresa de todos, reveló que su hermano Leonardo Aguilar se refiere a ella como Doña Ángela. La talentosa artista se ha ganado un lugar en el mundo de la música regional mexicana, pero uno de los aspectos que más llaman la atención de la hija de Pepe Aguilar es su estilo único en cuanto a la moda. Es usual verla en sus presentaciones con grandes y coloridos vestidos regionales, con los que rinde homenaje a sus raíces mexicanas. Sin embargo, en su día a día, sus atuendos dejan ver estilos más modernos y joviales. En sus redes sociales, Ángel Aguilar deja ver que sus outfits del diario van con las últimas tendencias. Sin embargo, la cantante reveló que su hermano Leonardo Aguilar se refiere a ella como Doña. Esto llevó a que muchos se preguntaran si es por la vestimenta que la joven de 17 años elige y la cual luce en todo su esplendor. Pero muchos más piensan que es por el respeto que se ha ganado Ángel Aguilar por todos los éxitos que ha conseguido. Hace poco, mediante su perfil de Instagram, la joven estrella compartió una foto donde lució un llamativo vestido de color rojo, con un gran escote en la espalda y un sombrero para protegerse del sol. Leonardo Aguilar me dice Doña Ángela reveló la cantante, quien en su publicación también etiquetó a la revista Vogue, para la cual ha posado. El hermano de la cantante le respondió en los comentarios, Leonardo Aguilar recibió muchos comentarios de los fans de su hermana, quienes lo saludaron y se refirieron a él como su futuro cuñado. La imagen de Ángel Aguilar alcanzó más de 400 mil corazones, además de cientos de comentarios donde sus fans le mandaron todo su amor diciéndole Es como una rosa hermosa, bien chula como siempre, que bonita, ni todas las estrellas igualan tu esplendor. Son algunos comentarios que recibió la intérprete de En Realidad. Ángel Aguilar tiene una manera única de lucir siempre a la moda y de ensalzar al mismo tiempo sus raíces mexicanas. A sus 17 años se ha convertido en todo un referente en cuanto a tendencias. La estrella se mantiene al día con las últimas tendencias de la moda, al usar jeans ajustados con blusas que marcan su cintura, o a veces con pantalones un poco más formales, sacos, abrigos y chamarras grandes. En muchas ocasiones Ángel Aguilar se ha dejado ver usando blusas con estampados tradicionales de México o con decoraciones, con lo que combina a la perfección su estilo y hasta ha prometido que sacará su propia línea de ropa. Y bien, ¿crees que Ángel Aguilar tiene mucho estilo al vestir y por eso su hermano Leonardo le dice Doña? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Jeffrey Acevedo, Loira Moore, Carla Cruz Hernández, Fernando Bárcenas Ramírez, Angie Mejía, el parce del Free Fire, Patti Sánchez, Dina Molinari Hidalgo, Wopper Junior y Ana Iselma Tute. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.